Bien, buenas tardes a los que nos sintonizan a esta hora. Si usted nos sintoniza a esta hora, se perdió un suculento manjar, una primicia, que trajo al programa Tu Opina CDN nuestro compañero Franklin Guerrero, quien estuvo justo y precisamente como testigo de excepción ahí en la sala, en la oficina de atención permanente del Distrito Nacional, donde se le conoce la medida de coerción a Blas Peralta y demás implicados en la muerte del ex rector de la Guas Mateo Aquino Febrillet. Se está conociendo, se está pidiendo, ¿verdad? Primero una medida de coerción de un año, ¿verdad? De prisión preventiva y, como ha dicho Franklin, no en las cárceles del nuevo modelo, no, 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 sino en la romana, ¿verdad, Franklin? ¿Qué le está pidiendo? En Anamulla, de allá de la... Anamulla está en la romana, en Igué. Sí, una cárcel del este, donde está... Que no se van a estar señores de una trafín, que son socios, socios también. O sea, Dios los cría y el delito los junta. ¿Qué cosas en común? Le vamos a empezar a sacar los trapitos al sur a esta gente, veremos cuántas cosas en común tienen. El de... El de Pedro Brán, el de una trafín, que Blas Peralta, Dios mío. Entonces, la trivia de hoy. ¿Está usted de acuerdo que Blas Peralta sea condenado a 30 años de prisión, amigo televidente? 8096-8387-85, 8096-8387-86. También en las redes sociales, arroba cdn37. Vámonos en Twitter, vámonos a Twitter también. Los que... Si la llamada no entra, venga a Twitter de inmediato. Y usando el hashtag, míralo allá arriba, tú opinas, cdn. El hashtag lo usa con el símbolo de número primero, después el nombre del programa, ¿verdad? Y luego usted pone, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, que sí, todo lo demás. Mientras tanto, cogemos la primera llamadita. Saludos, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Ajá, Dios me le bendiga, Freddy. Ah, brevecito, mi hermana, dígase si está de acuerdo con que le tiren 30 o menos. Vamos a ver. Bueno, mira una cosa. O sea, el llevarse por delante a un señor como ese señor que él se llevó, o él, no sé quién más. Después de que le den esos años, Dios tiene que arrepentirlo de tener una agonía así. Y esto, que quería ser diputado o senador. Diputado por San Cristóbal. Uy, ¿usted se imagina? No, pero... Después de... ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Mi hermana, después de diputado, quiere hacer lo que... Porque Juan es diputado, Juan quiere ser senador ahora. Quien sabe si este también, diputado, quiere pasar senador. Gracias por su llamada, mi jefa. Gracias por... Ay, Dios mío. Saludos, buenas. Sí, buenas. ¿30 años o menos para hablar Peralta? Perdón. ¿30 o menos para hablar Peralta? Yo creo que 30 demasiado poco. Demasiado poco. Gracias por su llamada. Vamos a hacerlo brevecito para coger más llamadas. Saludos, buenas. ¿Quién nos habla? Buenas. ¿Quién nos habla? 30 años más, ¿qué más? 40. Ay, 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 muchas gracias por su llamada. Ahí está la gente, la gente opinando. Saludos, buenas. ¿Por aquí a quién tenemos? Sí, muy buenas tardes. Le habla Amable. Amable, ¿30 o menos para hablar Peralta? 30 años y mandado para el 15 de Asua. A todos esos sindicatos. Cómo no, cómo no. Muchas gracias por su llamada, Amable. Saludos. ¿Su nombre? ¿Quién nos habla? Hola. Martina Gómez. Martina Gómez. Doña Martina, ¿30 o menos para hablar? No, 150, para quitarle unos cuantos encima. Ay, qué linda, Dios la bendiga. Gracias por su llamada. Saludos por aquí. ¿Quién nos habla por aquí? Aquí vamos, Silvania, ¿quién tenemos aquí? Saludos, buenas. Ay, ay, ay. ¿Y a quién está? Buena. ¿30 o menos para hablar? ¿Quién nos habla? Buena, Ingeniero Martínez, 100 años. No, en vez de 100 no, jefe. Vamos, realistas, realistas. ¿30 o menos? 30. Gracias, cómo no, Ingeniero. Saludos, buenas. Vamos a ir por aquí. ¿A quién tenemos? Silvania, ¿quién tenemos aquí? Saludos. Buenas, Félix. Gladys Soto de Reyes. Doctora, ¿30 o menos para Blas? 30, Félix. Ay, Dios mío. Porque el único que lo van a juzgar de lo que ha hecho, quién sabe en cuánto ha hecho de sangre más está involucrado. Déjelo ahí, doctora, déjelo ahí, no lo mueva más, doctora, no lo mueva, que tenemos poco tiempo hoy. Saludos, buenas. Buenas, cadena perpetua. ¿Quién habla? Diana. Diana, por favor, eso no existe aquí, more. Dime algo. No hay que ponerlo, hay que ponerlo. No, pero eso no, pero dino ahora, vamos concreto, ¿30 o menos? 30. 30, dice ella, ay, 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 Blas, el pueblo, el pueblo te está, el mismo pueblo te está condenando, Blas, el pueblo dominicano. Saludos, buenas. Buenas. ¿Quién nos habla? Buenas. Yo estamos. Silvania, llévate ese hombre, porque le he dicho que bajen el volumen. Estoy cansado, tengo ese lado de la mandíbula ya cansado. Bajen el volumen del televisor cuando conecte con el país. Saludos, buenas. Buenas. ¿Quién nos habla? Buenas, Mayra, de Ciudad Bonita. Mayra, 30 o menos. Pero si a este muchacho le echaron 35, el del metro, ¿a él le pueden también meter 35? No, porque aquello fue terrorismo, cosa. Mayra, de Ciudad Bonita. Está bien, mi amor, bello, bello, un beso. Vámonos a hacer un contacto breve con los auspiciadores, pero regresamos en un santiamenio. No me le cambie, que voy a tuiré.